CUPREX PRESENTA Porque hay mucho trabajo, mucha entrega, mucho sacrificio detrás de estos noventa o de estos ciento ochenta minutos de fútbol Entonces cuando los objetivos se cumplen, cuando las cosas se dan a tu favor, a veces explota emoción Bueno, lo mismo que se ha visto, un equipo que se entrega, un equipo que da todo Y que hasta el último minuto va a buscar los objetivos que se plantea A partir de ahí tratar de seguir con la idea que nos pide el entrenador Y seguir desplegando el juego que nos viene caracterizando CUPREX PRESENTA